A ella, viajeras y viajeros de los Siete Reinos, soy Maglor y hoy en Crónicas de Poniente vamos a recopilar toda la información que tenemos del legendario Azor Ahai, de la profecía del príncipe que fue prometido y las tres cabezas del dragón. ¿Son acaso distintas piezas del tablero del mundo de hielo y fuego o son parte de un todo? ¿Cuál es el origen de la leyenda? ¿Quiénes son los candidatos que podrían convertirse en paladines contra la oscuridad? Para dar respuestas a estas preguntas desmenuzaremos qué papel juegan los sueños y profecías, el mito y el fanatismo, los antiguos dioses, los dioses del fuego y los dioses fríos, los Targaryen y sus dragones. ¿Listos para este viaje? Pues subid a lomos de vuestros dragones, pongamos rumbo a Ashai de la Sombra y comenzamos. Desde luz solitaria hasta los confines de Ashai, incontables historias se suceden entre las distintas civilizaciones del mundo conocido. Pero todos los cronistas coinciden en que hace miles de años hubo un tiempo en que una terrible oscuridad cayó sobre el mundo. Un periodo que en Poniente se conoce como la Larga Noche. Nadie sabe cuánto duró aquella oscuridad, pero todos convienen en que aquella noche sin fin concluyó con la llegada de un gran guerrero que recibe diversos nombres. En Jiti se cree que aquel guerrero fue una mujer con cola de mono, la que evitó el desastre, mientras que en otras culturas se le llama Hircún el héroe y en otras Jintar, Neferion o Eldrigh Cazasombras. Pero en Canción de Hielo y Fuego, el nombre con el que mejor le conocemos es el de Azor Ahai, aquel al que los sacerdotes rojos de Rólor llaman el Guerrero de la Luz y el Hijo del Fuego. Hay que aclarar que todos estos nombres provienen del Este, mientras que en Poniente, la leyenda dice que la Larga Noche concluyó con la llegada del último héroe, pero desconocemos si se trata del mismo personaje. Por otra parte, algunos miembros de la Casa Targaryen y otros personajes secundarios hablan de una profecía que recibe el nombre del Príncipe que fue prometido, un título que Melisandre también utiliza para referirse a Azor Ahai en diversas ocasiones. En este último punto hay que hacer una aclaración. Por un lado tenemos la profecía del Príncipe que fue prometido, que iremos desarrollando poco a poco a lo largo de estas crónicas y por otro tenemos a esa figura legendaria que es Azor Ahai y que los siervos del dios Rólor han aceptado como su paladín. El fanatismo de esta orden religiosa del mundo conocido les ha llevado a la conclusión de que el personaje mencionado en la profecía y Azor Ahai son él mismo. La pregunta que ha llevado a debate a muchos lectores es ¿realmente lo es? Pues sí y no. Así como vemos que Melisandre y el maestro Aemon hacen referencia a los mismos extractos de la profecía de manera que parece que todo coincide, Melisandre y el sacerdote rojo Benerro hablan de una reencarnación de Azor Ahai y utilizan la profecía del Príncipe que fue prometido como justificación para su regreso. Mientras que el maestro Aemon en ningún momento habla de una reencarnación sino de la aparición de un personaje que salvará a todos de la oscuridad que se avecina. El maestro tampoco menciona el nombre de Azor Ahai y sin embargo, tanto él como otros personajes introducen un matiz importante, un añadido a la profecía. El dragón tiene tres cabezas, lo que nos lleva a plantearnos si en torno al príncipe que fue prometido no habrá más de un personaje. Esto es lo que George R. R. Martin llama el narrador poco fiable. Personajes que incluso en su punto de vista tienen recuerdos alterados o reinterpreta los hechos debido a algún tipo de experiencia traumática o simplemente para encontrar un punto afín a sus creencias y motivaciones. El mejor ejemplo de ello lo tenemos con Sansa Stark. En el libro Choque de Reyes durante la Batalla del Aguas Negras recibe la visita inesperada de Sandor Clegane en un encuentro en el que ella le canta una canción y él se marcha. Pero en el libro Tormenta de Espadas, cuando ella recuerda la escena, el texto nos dice lo siguiente. Sansa se preguntaba qué pensaría Mega acerca de besar al perro como había hecho ella. La había visitado la noche de la batalla y apestaba a vino y sangre. Nosotros como lectores sabemos que no hubo tal beso y el propio George R. R. Martin afirma que estos datos contradictorios en sus textos no son fruto de un error por su parte, sino de su interés por incluir narradores poco fiables, dando en mi opinión más realismo a sus personajes. Lo mismo podemos decir de Melisandre. Con frecuencia ella habla de Azor Ahai y cita frases de la profecía del príncipe que fue prometido, vaticinando su regreso. Pero a falta de confirmación, todo esto podría ser una interpretación personal de la sacerdotisa. Por ello, para entender mejor lo que sabemos de Azor Ahai y la profecía del príncipe que fue prometido, intentaremos desentramar todos los datos que tenemos. Empezamos por ahora con Azor Ahai. ¿Qué sabemos de su leyenda? Por el momento no tenemos muchos datos sobre su origen, pero sí que sabemos que para convertirse en el gran héroe frente a la larga noche forjó una espada, la legendaria Dueña de Luz. Esto es lo que nos cuenta el pirata Salador-San en el libro Choque de Reyes sobre la forja de esta espada. Hubo un tiempo en que la oscuridad cubría el mundo con un manto pesado. Para enfrentarse a ella, el héroe necesitaba una espada de héroe, una hoja como no se había visto jamás. Así que durante 30 días y 30 noches, Azor Ahai trabajó en el templo sin descanso, forjando una espada en los fuegos sagrados. Calentaba, martilleaba, plegaba, calentaba, martilleaba, plegaba y así hasta que tuvo la espada. Pero cuando la metió en agua para templar el acero, saltó en mil pedazos. La segunda vez tardó 50 días y 50 noches y la espada parecía aún mejor que la primera. Azor Ahai capturó un león para templar la hoja clavándola en el corazón rojo de la fiera. Pero una vez más, el acero se quebró. Grande fue su pesar y mayor aún su pena, porque comprendió entonces lo que debía hacer. Cien días y cien noches trabajó en la tercera espada y brillaba el rojo blanco en los fuegos sagrados cuando llamó a su esposa. Nyssa Nyssa, gritó porque tal era su nombre. Desnuda tu pecho y recuerda que te amo por encima de todo lo que hay en este mundo. Ella obedeció, no sabría deciros por qué y Azor Ahai le clavó en el corazón palpitante la espada al rojo. Se dice que el grito de aflicción y éxtasis de Nyssa Nyssa abrió una grieta en la faz de la luna, pero su alma, su fuerza y su valor pasaron al acero. Tal es la historia de la forja de Dueña de Luz, la espada roja de los héroes. En la biblioteca del Castillo Negro podemos encontrar una copia del libro Compendio de Jade del aventurero volantino llamado Colocuo Botar, donde encontramos más datos sobre la espada y su portador. En sus páginas se dice que, dado que Dueña de Luz fue templada con la sangre de Nyssa Nyssa, nunca está fría al tacto, sino cálida, igual que ella. El Maestre Aemon entregó este libro al Lord Comandante Jon Nieve con la intención de prevenirle de las dudosas interpretaciones de Melisandre sobre su Azor Ahai, Stannis Baratheon y su falsa espada, ya que la Dueña de Luz que porta Stannis no emite calor alguno. El libro añade también que en una ocasión Azor Ahai luchó contra un monstruo y cuando clavó la espada en el estómago de la bestia, su sangre empezó a hervir, le salieron humo y vapor de la boca, los ojos se le derritieron y le corrieron por las mejillas y su cuerpo estalló en llamas. ¿Qué era aquella bestia? ¿Pudo tratarse de un caminante blanco? Lo cierto es que esta descripción coincide en parte con cómo mueren los caminantes blancos, ya que en los libros lo hacen de manera diferente a la serie Juego de Tronos. Mientras que la serie estallan en un sinfín de esquirlas de hielo, en los libros cuando un otro recibe una herida, por ejemplo con un puñal de vidriagón, de la herida brota sangre azul humeante y luego el otro empieza a derretirse y a evaporarse. La pregunta que podemos hacernos es ¿Sucede lo mismo si el arma utilizada es de acero valyrio? Por ahora en las novelas no hemos visto a ningún personaje asestar un golpe con una espada de acero valyrio sobre un caminante blanco, pero hay quienes especulan con que la espada de la leyenda de Zorahai, en realidad se trata de una espada forjada con este valioso y peculiar material. Y es que siguiendo la descripción de cómo fue forjada dueña de luz, vemos muchas similitudes con la forja del acero valyrio, que requiere el replegar el acero cientos de veces y utilizar hechizos. Entre esos hechizos, afirma el maestre Paul, se encuentra la magia de sangre. ¿Y no es acaso el sacrificio de Nisa Nisa, un poderoso hechizo de magia de sangre? También sabemos que en Asshay hay libros con más de 5.000 años de antigüedad que hablan de este héroe legendario y profetizan su regreso. ¿Qué nos dice la profecía de Azorahai? Por ahora se han revelado los siguientes extractos. Está escrito en los antiguos libros de Asshay que llegará un día tras un largo verano en que las estrellas sangrarán y el aliento gélido de la oscuridad descenderá sobre el mundo. En esa hora espantosa, un guerrero sacará del fuego una espada llameante y esa espada será dueña de luz, la espada roja de los héroes, y el que la esgrima será Azorahai renacido y la oscuridad huirá a su paso. Azorahai, amado de Rolor, el guerrero de la luz, el hijo del fuego. Adelántate, tu espada te aguarda. Es a partir de aquí cuando Melisandre podría estar empezando a mezclar la reencarnación de Azorahai con la profecía del príncipe que fue prometido, lo que hace que muchos lectores duden todavía de que se trate de la misma profecía o incluso el mismo personaje. Según Melisandre, también está escrito que cuando la estrella roja sangre y reine la oscuridad, Azorahai volverá a nacer entre el humo y la sal para despertar a los dragones de piedra. Ella cree que el cometa rojo que surca el cielo al inicio del libro Choque de Reyes es la estrella sangrante y roca dragón en lugar del humo y la sal y añade que sólo la sangre de un rey puede despertar al dragón de piedra. ¿A qué dragones se refiere esta profecía? Melisandre cree que realizando un ritual de sangre, utilizando a un bastardo del rey Robert, podrá despertar a una de las gárgolas draconianas de roca dragón para su paladín Stannis. Pero es más que evidente que pese a la certeza de sus visiones, las interpretaciones de Melisandre son erróneas. Sí, Stannis fue nombrado señor de roca dragón en lugar del humo y la sal y reclamó la espada llameante que le dio Melisandre bajo una estrella sangrante tras un largo verano. Una falsa espada creada por una creadora de ilusiones profesional. Por tanto, para mí Stannis está descartado como Azor Ahai. Tengamos ahora en cuenta otro detalle más, las palabras del maestre Aemon. Si bien es cierto que como hemos dicho antes, en ningún momento nuestro querido maestre menciona a Azor Ahai, nos dice que la profecía original fue escrita usando la palabra en Alto Valyrio que se utiliza para dragones, los cuales no son ni machos ni hembras. Podría ser que el nombre antiguo de esa profecía incluyera el nombre de Azor Ahai. De manera que una de las dos palabras significaría dragón en Alto Valyrio y al renacer no sería necesariamente un hombre. Teniendo ahora todos estos datos sobre la mesa, el personaje que cumple con la mayoría de puntos que establece la profecía es sin duda Daenerys Targaryen, la única que ha despertado a los dragones de piedra. Daenerys nació en Rocadragón, el lugar entre el humo y la sal y renació metafóricamente de la pira de Khal Drogo derramando lágrimas de sal por su muerte y adentrándose en el humo bajo una estrella sangrante. Al igual que Azor Ahai mató a la persona que amaba al propio Drogo y en la noche de la pira funeraria realizó magia de sangre que incluía a Merrimadur, el caballo de Drogo y a Khal Drogo que por otra parte también era un rey, sangre de rey para despertar al dragón de piedra. Sabemos que los huevos de dragón cuando no eclosionan se convierten en piedra y tal es el estado de los huevos de Daenerys antes de la eclosión. Tres sacrificios de magia de sangre, tres dragones. Todo esto además pone fin a un largo verano, el más largo del que hay registros con una duración de 10 años, 2 meses y 16 días. En otros puntos de la geografía del mundo conocido, algunos sacerdotes de Rólor ya empiezan a ver a Daenerys como su guerrera de la luz, como es el caso del sumo sacerdote rojo del templo de Rólor de Volantis, Venerro, quien afirma que Daenerys nació del humo y la sal para renovar el mundo. Ella es Azor Ahai reencarnado, dice, y su triunfo sobre la oscuridad traerá un verano que no terminará jamás. La propia muerte doblará la rodilla ante ella y todos los que mueran luchando por su causa volverán a nacer. Esa mención de la propia muerte hace referencia a la creencia de los siervos de Rólor de un dios antagonista, el Gran Otro, aquel cuyo nombre no debe ser pronunciado y cuyos siervos de la oscuridad serán derrotados por el mismísimo Azor Ahai. Con todas estas evidencias nos hacemos una pregunta. ¿Por qué Melisandre no ha pensado en Daenerys como Azor Ahai, tal y como están haciendo el resto de sacerdotes rojos de Esos? Si repasamos los capítulos de Melisandre nos damos cuenta de dos detalles importantes. En primer lugar, las noticias que Stannis recibe sobre Daenerys y sus dragones en general cuando llegan a Poniente son confusas, lejanas y en muchos casos se consideran poco creíbles. En segundo lugar, es muy posible que realmente Melisandre tenga una misión que cumplir y que ella desconoce. Y es que las visiones que le ofrecen las llamas poco a poco la llevan directamente al corazón de la gran amenaza, al Norte. Y hacia el final del quinto libro, esas visiones también empiezan a mostrarle a un paladín distinto a Stannis o incluso Daenerys, Jon Nieve. Esto ha llevado a cabo a muchos lectores a ver a Jon como el Azor Ahai que busca a Melisandre. Sin embargo, como he dicho al inicio de estas crónicas, ese gran salvador que puso fin a la larga noche recibe muchos nombres y hasta las profecías del nuevo salvador parecen otorgarle también varios nombres, lo que nos lleva a pensar ¿es posible que tengamos más de un guerrero contra la oscuridad? Todo parece indicar que sí. ¿Podría ser Jon una reencarnación del último héroe o quizá este papel esté reservado para Bran Stark? ¿Son Azor Ahai y el último héroe el mismo personaje? Para intentar arrojar algo más de luz, vamos a repasar rápidamente lo que sabemos sobre la figura de ese misterioso y legendario personaje que fue el último héroe. Según nos cuenta la vieja Tata y como ya sabemos, todos los cuentos de la vieja Tata guardan buena parte de verdad. Mientras el frío y la muerte invadían la tierra, el último héroe quiso buscar a los hijos del bosque con la esperanza de que su magia arcana pudiera recuperar lo que habían perdido los ejércitos de los hombres. Emprendió la marcha hacia las tierras muertas con una espada, un caballo, un perro y una docena de compañeros. Buscó y buscó hasta que desesperó de dar jamás con los hijos del bosque y en sus ciudades secretas. Sus amigos fueron muriendo uno a uno y también su caballo y por último su perro. Y atención, hasta su espada se congeló de tal manera que se rompió cuando quiso utilizarla. Más tarde, aquel último héroe participaría en la batalla por el amanecer junto a la Guardia de la Noche para poner fin a la amenaza de los Caminantes Blancos. Aquí se introducen elementos contradictorios con respecto a la leyenda de Azor Ahai. En primer lugar, una espada que se quiebra, nada que ver con dueña de luz y por otra, la participación de los hijos del bosque en la larga noche que no conecta en absoluto con el dios Rolor, sino con los antiguos dioses. ¿Tienen los antiguos dioses algo que ver con el príncipe que fue prometido? Pues sí, tal y como veremos más adelante. Por ahora, a la conclusión que podemos llegar es que si vi la larga noche cubrió todo el mundo, sus efectos y leyendas se describen de manera diferente. Así, mientras que en Poniente se construyó el muro contra los Caminantes Blancos, en esos se alzaron los cinco fuertes contra los demonios del León de la Noche. Nombres distintos para un enemigo que parece tener un origen común y sin embargo, resulta difícil creer que sólo un paladín de la luz derrotara a todos con una espada. En mi opinión personal, creo que al menos hubo dos paladines luchando en dos sitios diferentes. Uno en los fríos páramos del norte de Poniente, donde probablemente esta magia oscura se originó y otro en las lejanas tierras del este del continente de Essos. Si esto es así, nos resulta difícil llegar a la conclusión de quién podría ser el segundo paladín, el último héroe, aquel que aparece una y otra vez en las llamas de Melisandre, Jon Nieve. Ahora bien, además de las citas mencionadas por Melisandre, ¿qué más sabemos sobre la profecía del príncipe que fue prometido? Todos los personajes coinciden en que nacerá del humo y la sal bajo una estrella sangrante. Así lo afirma tanto el maestre Marwyn de la Ciudadela, quien estudió en Asshai, como el maestre Aemon, que llevó a cabo una investigación sobre el tema junto con su sobrino nieto, el príncipe Rhaegar Targaryen. Sin embargo, debemos tener en cuenta las palabras de George R. R. Martin en 2018, tras la publicación del libro Fuego y Sangre, antes de que se adaptara a la Danza de los Dragones en la serie House of the Dragon, una entrevista en la que vemos que los Targaryen no solo son conocedores de la profecía, sino que directamente está relacionada con ellos. En dicha entrevista, George dice lo siguiente. En cierto sentido, Aegon el Conquistador vio lo que iba a suceder y quería unir los Siete Reinos para estar mejor preparados ante la amenaza que había visto venir en algún momento procedente del Norte. La misma que estamos viendo en Canción de Hielo y Fuego. Este es, por ahora, el primer momento que conocemos en el que los Targaryen quedan involucrados directamente con la Larga Noche y el poder profético de estas visiones parecen otorgarles un papel directo como paladines contra la oscuridad. A diferencia de lo que vemos en la serie, en las novelas por el momento no sabemos si hay Aegon dejó constancia de aquella visión, pero sí sabemos que a lo largo de la historia Targaryen ha habido algunos miembros de la dinastía que han sentido el deber o la necesidad de buscar información sobre la profecía del príncipe que fue prometido, sobre todo durante los reinados que se sucedieron tras la muerte de los dragones. Uno de ellos fue el rey Aerys, el primero de su nombre. De él se decía que le interesaban más los pregaminos y las profecías cubiertas de polvo que los señores y las leyes. Vivía recluido en sus estancias y decían que prefería llevarse un libro que una mujer a la cama. El príncipe Aegon, futuro rey Aegon V, añade que su tío Aerys había leído una profecía que afirmaba que los dragones volverían. Todos lo tomaron por un rey débil, pero en realidad parece que estaba dedicando todos sus esfuerzos a entender una serie de sueños recurrentes que también se presentaban en otros miembros de la casa Targaryen. Por ejemplo, el príncipe Daeron, su sobrino, había tenido sueños que vaticinaban el regreso de los dragones y el propio rey Aegon V dedicó el final de su vida a traerlos de vuelta, hasta el punto de morir en la tragedia de refugio estival, intentando hacer eclosionar siete huevos de dragón con algún tipo de ritual mágico. Según el maestro Yandel, con la edad Aegon V había empezado a soñar con que los siete reinos de Poniente volvieran a ser sobrevolados por dragones. Se parecía en ello a sus predecesores, que habían traído a Septones para que rezasen ante los últimos huevos, magos para que lo sometieran a conjuros y maestres para que los estudiasen. Por mucho que intentasen disuadirle sus amigos y sus consejeros, el rey Aegon cada vez estaba más convencido de que sólo con dragones dispondría de bastante poder para implantar los cambios que quería para el reino y obligar a los orgullosos y tercos señores de los Siete Reinos a aceptar sus decretos. Esta excusa ofrecida por el monarca choca sobremanera con la personalidad de Aegon y me parece improbable que en los últimos años de reinado quisiera traer a los dragones de vuelta para imponer un gobierno basado en el miedo, tal y como deja reflejado el maestre Yandel. Dado que la historia queda narrada desde el punto de vista de los maestres, no se llega a mencionar nada de ninguna profecía, ya que como sugiere la serie House of the Dragon, Aegon el Conquistador no compartió su sueño con los eruditos, ni tampoco lo hicieron otros Targaryen soñadores, como podría haber sido el caso de Aerys I o el Príncipe de Aeron. No obstante, gracias a los puntos de vista que tenemos de otros personajes, parece implícito en el texto que todo este interés por el estudio y esta obsesión por traer de vuelta a los dragones estaba relacionada con el importantísimo papel que los Targaryen desempeñarían contra la gran amenaza que se avecinaba. Por ejemplo, el punto de vista de Barristan Selmy, miembro de la Guardia Real desde los tiempos del rey Jaehaerys II, nos aporta un dato sumamente importante. Según Ser Barristan, el rey Jaehaerys obligó a su hijo Aerys y a su hija Rhaela, los padres de Daenerys y Rhaegar, a contraer matrimonio, pues una bruja de los bosques había predicho que de su estirpe nacería el Príncipe que fue prometido. Tal y como podemos comprobar en las crónicas de Jenny de Piedras Viejas, dicha bruja de los bosques es nada menos que el fantasma de alto corazón, una hija del bosque cuyas visiones se han cumplido todas. Como vemos, no sólo los sacerdotes de Rólor hablan de un gran héroe contra la oscuridad, sino que los antiguos dioses que nada tienen que ver con los Targaryen, también envían visiones de un príncipe que fue prometido a sus verdevidentes, lo que nos conecta directamente no con Azor Ahai, sino más bien con la leyenda del último héroe, que como hemos dicho antes, recurrió a la magia de los hijos del bosque. El propio Brinden Ríos, cuervo de sangre, había sido mano del rey Aerys I, el cual había hablado abiertamente a su familia de su interés por la profecía del príncipe que fue prometido. Y como ya sabemos, años más tarde, Brinden Ríos sería desterrado al norte, se convirtió en Lord Comandante de la Guardia de la Noche y por alguna razón que desconocemos, una misión lo llevó más allá del muro, donde desapareció para convertirse en el Cuervo de Tres Ojos, el último verdevidente y nuevamente otro paladín contra la oscuridad. Un Targaryen con sangre Blackwood, una casa que venera a los antiguos dioses. Tras la desaparición de Brinden Ríos más allá del muro y la muerte del rey Aegon V en refugio estival, el maestro Aemon, hermano del monarca fallecido, siguió mostrando interés en la profecía del príncipe que fue prometido. Aemon llegó a pensar incluso que el príncipe Rígar, nieto de Yehaerys I, era el príncipe de la profecía, nacido del humo de refugio estival y la sal, las lágrimas derramadas en aquella tragedia. Barristan afirma que en algún momento de la noche a la mañana, el príncipe Rígar se interesó por unos viejos pergaminos y que en ellos leyó algo que lo cambió para siempre. Necesitaré espada y armadura, dijo Rígar a Ser Willem Darry. Al parecer, tengo que ser un guerrero. ¿Acaso tuvo alguna visión de la rebelión de Robert o interpretó que él debería ser el príncipe que fue prometido? Más adelante, no obstante, cuando nació su hijo Aegon, aseguró que el niño era el príncipe que fue prometido y suya era la Canción de Hielo y Fuego. Ya entonces había tenido una hija, Rhaenys, y con el nacimiento de Aegon, Rígar Targaryen ofrece a los lectores una nueva aportación a la profecía. Tiene que haber uno más, decía el príncipe. El dragón tiene tres cabezas. ¿Se trata de una interpretación del personaje o realmente está relacionado con la profecía? Tres cabezas tiene el dragón, dicen las visiones de la Casa de los Eternos, cuando Daenerys Targaryen se adentra en el Palacio de Polvo. El dragón tiene tres cabezas, dijo el novicio Aleras a Sam Weltarly. Palabras que sin ninguna duda provenían del Maestre Marwyn. El dragón debe tener tres cabezas, sollozó el Maestre Aemon, pero soy demasiado viejo y frágil para ser una. Yo debería estar con Daenerys para mostrarle el camino, pero el cuerpo me ha traicionado. ¿Quiénes son entonces esas tres cabezas del dragón que podrían alzarse unidos como parte de la profecía? Ya hemos dejado claro que Daenerys parece ser una de ellas, aunque no parece probable que la veamos blandiendo una espada de luz o cualquier otro arma similar. El segundo candidato, ya lo hemos desvelado antes, sin duda es el posible tercer hijo de Rígar, Jon Nieve, pero en las novelas aún queda por confirmar si Rígar y Lyanna Stark son realmente sus padres. En el hipotético caso de que así fuera, nació del humo y la sal, el humo de los campos de batalla de la Guerra del Usurpador, donde pereció su padre y la sal derramada de las lágrimas de su madre y su tío Eddard Stark. ¿Nació bajo una estrella sangrante? Pues si nos fijamos en la serie Juego de Tronos, cuyos momentos clave son conocidos y desvelados por George Martin a los showrunners, la respuesta es que sí. En esa escena, cuando vemos al joven Ned Stark entrando en la Torre de la Alegría, porta en sus manos a Albor, la espada de Ser Arthur Dayne. Albor ha sido forjada con el corazón de una estrella caída y al entrar en la estancia, la espada debería estar ensangrentada tras la confrontación. Una estrella sangrante. Incluso es posible que en su resurrección veamos las mismas similitudes. Cuando Jon es asesinado por sus hermanos de la Guardia de la Noche, sus heridas humean por el frío, mientras que Bowen Marsh derrama lágrimas, humo y sal. En aquel mismo patio, el gigante Bum Bum sostiene en el aire el cadáver destrozado y ensangrentado de Ser Patrick, cuyo blasón es nada menos que una estrella. En cierta medida, Jon también realizó un gran sacrificio frente a la mujer que amaba. Eligió su deber para con la Guardia de la Noche por encima de su amor por Égrid. Indirectamente, además, le causó la muerte al advertir a los hermanos del Castillo Negro de la incursión salvaje que se avecinaba, similar a Azor Ahai sacrificando a Nyssa Nyssa por deber. Si bien es cierto que no ha despertado ningún dragón de piedra, sí que nació de la estirpe de Rhaella y Aerys Targaryen, al igual que Daenerys, y no descartamos que pueda llegar a vincularse con uno de sus dragones. Pero sobre todo, se trata de un comandante que ha conseguido lo imposible, aunar fuerzas entre los salvajes y la Guardia de la Noche. Y es un guerrero de demostrada valía, capaz de empuñar una verdadera Dueña de Luz. Tanto es así que en una ocasión llega a tener un sueño en el que combate contra los otros portando una espada roja ardiente. ¿Podría ser de alguna manera una mezcla entre el último héroe y a Thor Ahai? Teniendo a Daenerys y Jon como los candidatos más probables, ¿quién podría ser entonces la tercera cabeza del dragón? Algunos lectores sitúan al aspirante Aegon VI, supuesto hijo de Rhaegar, salvado por Varys durante el saqueo de Desembarco del Rey, como un verdadero Targaryen, confirmando lo que el propio Rhaegar profetizó en su momento, que su primer hijo varón era el príncipe que fue prometido. A su favor diremos que también nació en Roca Dragón, entre el humo y la sal y además una estrella sangrante surcaba el cielo el día en que fue concebido. Sin embargo, tenemos pistas de que probablemente este candidato sea un falso Targaryen, el dragón de un titiritero como Varys. En cambio, tenemos pistas más sólidas que apuntan a otra persona que guarda una mayor coherencia con la narración de la saga, Tyrion Lannister. Tal y como contamos en las Crónicas de Tyrion, hay serios indicios de que este personaje podría ser, en realidad, hijo ilegítimo del Rey Aerys Targaryen con Joanna Lannister y, por tanto, medio hermano de Daenerys. Las fechas coinciden y los posibles abusos por parte del Rey a Joanna Lannister ofrecen buenos argumentos para que esto se cumpla. Pero hay más que eso. En el libro Juego de Tronos, en el segundo capítulo de Tyrion Lannister, se dice lo siguiente. Tyrion sentía una fascinación morbosa por los dragones. La primera vez que fue a Desembarco del Rey para asistir al matrimonio de su hermana con Robert Baratheon, se había propuesto buscar las calaveras de dragón que habían decorado los muros de la Sala del Trono en los tiempos de los Targaryen. En ese mismo capítulo, durante su viaje al Muro, se encuentra leyendo un ejemplar que había tomado prestado de Invernalia, que habla de la historia y características de los dragones. Tomos extraordinariamente raros de encontrar. Una curiosa afición que comparte con los miembros de la Casa Targaryen antes mencionados. Por último, afirma haber tenido algo que caracteriza a muchos Targaryen. Había soñado con dragones. Soñaba con tener un dragón para él solo. Pasaba las horas mirando las llamas imaginando que era fuego dragón y fantaseaba con la idea de ver ardiendo a Tywin o a Cersei. Siendo adulto, afirma que ya no soñaba con dragones y siendo una persona que ve todo desde el punto de vista de la erudición y la lógica, achacó aquellos sueños a fantasías infantiles. Una Targaryen con suficiente componente mágico para despertar a los dragones. Otro que resulta ser un guerrero capaz de unir el norte en un solo y blandir diestramente una espada. Y un tercero que a lo largo de su vida ha afilado su mente tanto como Jon su espada para ejercer como una buena mano del rey y ayudar a Daenerys y Jon a unificar el reino frente a la amenaza. Estas son para mí las tres cabezas del dragón y los héroes que nos fueron prometidos, nacidos además de ese gran sacrificio que sus madres hicieron al darles a luz. Rhaela Targaryen con Daenerys, Jon a Lannister con Tyrion y supuestamente Lyanna Stark con Jon. Todas murieron al darle esa luz. ¿Y no son estas muertes otro tipo de magia de sangre? Quizá la más poderosa que existe. Por último, concluiremos con una reflexión. Si valoramos la posibilidad de que existan varios Guerreros de la Luz, ¿no debería haber más paladines de la oscuridad además de los Caminantes Blancos? Según el sacerdote rojo Benerro, los hay. El ojo oscuro ha caído sobre Daenerys, nos dice, y los lacayos de la noche traman su destrucción. Rezan a sus falsos dioses en templos de engaños y conspiran para traicionarla con forasteros sin dios. Otro sacerdote rojo, Morroco, afirma que otros están buscando a Daenerys de la tormenta. ¿Habéis visto a esos otros en vuestros fuegos? Preguntó Tyrion con cautela. Solo sus sombras, respondió Morroco, pero hay uno que sobresale entre los demás. Es un ser alto y retorcido, con un ojo negro y diez brazos muy largos, que navega por un mar de sangre. Y hasta aquí todo lo que sabemos por ahora de Azor Ahai, el príncipe que fue prometido y las tres cabezas del dragón. Gracias como siempre a mis paladines de la luz, mis Patreons y también a mis espadas leales, los miembros del canal sin cuyo apoyo no sería posible mi contenido. Recuerda que si te gustaron estas crónicas se agradece que le des a Me Gusta, compártelas en tus redes sociales y suscríbete al canal para estar al día con todo el contenido del mundo de Hielo y Fuego.